Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las siete personas lesionadas, entre ellas una mujer estadounidense, dejó un accidente en uno de los accesos al municipio de San Miguel de Allende, allá en Guanajuato. Una camioneta se quedó sin frenos y se estrelló contra un muro de contención y contra otros tres coches. La unidad transportaba ladrillos, además, imagínese, su conductor y su acompañante fueron rescatados, afortunadamente, de la cabina. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.